¡Loreto y las joyas del río Amazonas! Estamos en un paraíso tropical, listos para emprender una aventura que cambiará nuestra vida. Aquí, en la mágica selva de Loreto. ¡Acompáñenme! La mejor opción para llegar a Iquitos es por avión. Hay vuelos diarios desde Lima de una hora y treinta minutos. Pueden contratar a una agencia u operador turístico que les organice el viaje. Recuerden llevar lo siguiente. Ropa cómoda, poncho para la lluvia, repelente para mosquitos, protector solar, botines para caminatas y lentes de sol. A solo treinta minutos en bus del aeropuerto, llegamos a la plaza de armas de Iquitos. Pueden escoger distintas opciones de hospedaje, desde sencillos a muy confortables. Cremoladas de camucamu o coconap son muy recomendables. Nos dirigimos a la oficina de Iperú, donde nos informaron todo lo que debemos saber para planear bien nuestro viaje. Empezamos nuestro recorrido en el centro de la plaza de armas. Esta urba exótica es el principal puerto fluvial del país. Luego del auge comercial, la situación en Iquitos se fue calmando. Sin embargo, la magia y la historia continúan presentes en edificaciones como la que tenemos aquí frente a nosotros, la Casa de Fierro. Fue diseñada por el arquitecto francés Gustave Ifel. Caminamos hacia el boulevard a ver qué encontramos. La elegancia de principios de siglo se ve reflejada en casonas como esta. El río Itaya, ubicado frente al malecón, nos deja enmudecidos con sus paisajes. Vamos en dirección al complejo turístico de Quistococha, lugar ideal para visitar junto con la familia o amigos. El zoológico alberga una gran variedad de especies endémicas, como este simpático delfín, Guairurín. Además de caimanes, el ronzoco, iguanas, monos de diversas especies, diversos tipos de aves y serpientes, y muchos más. Quistococha cuenta con 369 hectáreas de bosques y lagunas. Les recomiendo que lleven ropa de baño y se relajen un rato en la Tunchi Playa. El escenario, véanlo ustedes mismos. ¿Qué más se puede pedir? Hay muchas actividades para hacer en Quistococha. Escojan la que más les gusta. La lluvia nos sorprende y nos refugiamos en un restaurante. Aprovechando la situación, almorzamos una típica parrilla de la zona. Y por supuesto, el muy peculiar gusanito, Zuri. Nos despedimos de Quistococha y vamos a visitar a unos apacibles y tiernos amigos, los manatíes. Estos animales requieren de mucho cuidado y dedicación. Una gran labor de conservación. El día se despide con una espectacular puesta de sol. Un nuevo día, una nueva aventura. Vamos a Bellavista Nanay, ubicado a 10 minutos de Iquitos, en la margen derecha del río Nanay. Aquí conocimos a la divertida Marta. ¿Quién te enseñó a hacer tacacho? Mirando. Mirando. Le chango con el mazo, le hago una bola, un charroncito, servido en plato. Nanay es el punto de partida para diversos atractivos. Escogimos ir en deslizador al Pilpintuwasi, o Casa de las Mariposas en Padrecocha. Es un lugar sumamente divertido. Hay animales de diversas especies que han sido rescatados, ofreciéndoles cuidado y alimentación en este amigable ambiente de convivencia. Aunque siempre existe un rebelde que necesita aprender buenos modales. Pero las verdaderas reinas del lugar son las mariposas. Aquí se aprecia el ciclo completo de vida de las más de 40 especies. Un verdadero espectáculo de la naturaleza. Desde la comunidad de Padrecocha, a una hora de caminata, o pocos minutos en bote, vamos en búsqueda de los nativos Bora. ¿Escuchan? Eso es un manguaré. Es un instrumento que usan los Bora para comunicarse. Vamos a buscarlos. Esta etnia, oriunda del Alto Putumayo, los recibirá con entusiasmo. Navegamos por el río Momón, afluente del río Nanay, en búsqueda de más aventuras. Una buena alternativa para disfrutar el contacto con la naturaleza, en un ambiente seguro y divertido, son los Lodges. Ciertamente, el lugar ideal para descansar en medio de un paraíso terrenal. Pueden practicar deportes al aire libre o refrescarse en la piscina. Por lo general, los albergues ofrecen tours por la zona. Nosotros visitamos el Serpentario, donde además de serpientes, pudimos encontrar un cobatí, tortugas prehistóricas, monos y osos perezosos, quienes nos contagian de su pereza y nos obligan a regresar al Lodge, donde degustamos la deliciosa gastronomía loretana y tomamos un descanso en la infaltable hamaca. Cae la tarde, cae la lluvia y va tormenta, y luego pasa dejando todo en calma. Temprano en la mañana, regresamos a Iquitos. Vamos en camino a Nauta. En el trayecto, visitamos la Reserva Talpaguayo-Millana. Una guía especializada nos mostró las diversas especies de flora del lugar. La reserva presenta la concentración más extensa de bosques de varillales sobre arena blanca de la Amazonía peruana. Después de recorrer 115 kilómetros por la carretera, llegamos a Nauta. Y es el punto de partida hacia la Reserva Pacaya-Samiria. La Reserva Nacional presenta una gran diversidad de flor y fauna silvestre y una gran riqueza de vida acuática. Ofrecen tours de varios días internándose en la profundidad de la selva en grandes barcos. Algunos equipados con todos los servicios de lujo que se puedan imaginar. El hambre apremia y regresamos a Iquitos a cenar. La ciudad nos sorprende con lugares únicos, como este restaurante flotante al medio del río. Cenamos comida gourmet loretana. Y brindamos con deliciosos tragos que ofrece la región. Delfines acompañando nuestra velada. Qué dura es la vida, ¿no? Llega la noche y la ciudad se enciende. Deben hacer una visita obligada al boulevard. Hay muchos lugares para conocer, como este mercado artesanal, en donde apreciarán la gran calidad artística de sus artesanos. Iquitos ofrece al visitante locales nocturnos muy divertidos para bailar toda la noche. Hasta que el cuerpo aguante. Al día siguiente, emprendemos un nuevo viaje por el Amazonas. El río más caudaloso y largo del mundo, superando al Nilo por 40 kilómetros. Por aquí navegan embarcaciones de todo tipo. Y es la carretera fluvial más importante de América. Vamos en búsqueda de nuevas emociones y visitamos otro lodge rodeado de bondadosa naturaleza. Estos lugares son ideales para la meditación. Nos quedamos asombrados por el tamaño de las ceibas. Árboles gigantes que nos resguardan con su sombra del inclemente sol. Pero es una buena idea también refrescarse en una agradable piscina. Algunos lodge han sido minuciosamente diseñados para ofrecer al turista excelente servicio y confort. Pero si lo que buscan es tener un encuentro más cercano con la naturaleza, navegando a unos kilómetros más encontrarán albergues más rústicos, pero que cuentan con agradables ambientes, conexión de internet y un variado bufé. Cerca de ahí, y acompañados de un guía, llegamos al cacerío de los yaguas. Es mi amigable con los turistas, pero muy temida por las fieras, ya que se les conoce por ser grandes cazadores. Nos enseñan a utilizar la cerbatana, su principal arma de caza. Parece que esta vez tuve suerte de principiante. Nos despedimos de los yaguas y nos preparamos para visitar la selva de noche. Llevamos linternas y buscamos cuidadosamente entre las ramas y el follaje a ver qué animales encontramos. Les recomiendo esta experiencia sensorial, en sonido surround. Nos despertamos temprano y nos dirigimos a otro lodge, punto de partida de nuevas aventuras. Visitamos a un curandero, que nos explicó sobre las bondades de las plantas medicinales amazónicas y nos hizo una limpieza espiritual. Una mágica experiencia shamanica. Durante su viaje por la selva van a recorrer innumerables ríos. En este momento estamos navegando por un pequeño afluente del Sukuzari. El Sukuzari desemboca en el Napo y este a su vez en el Gran Amazonas. Nos acercamos a nuestra última aventura. Después de 20 minutos de caminata, llegamos a los puentes colgantes sobre las copas de los árboles. Con casi 40 metros de altura y 500 metros de recorrido, estos puentes se convierten en el mejor lugar para apreciar una vista fantástica de la selva de Yuri. Un escenario único que tienen que visitar. Y desde aquí, desde lo alto de la copa de estos árboles de casi 40 metros de altura, me despido. Hemos vivido innumerables aventuras en sus increíbles ríos. Y hemos navegado por el más caudaloso del mundo, el Amazonas. Nos hemos relajado en lugares mágicos y hemos disfrutado en las refrescantes aguas de Quistococha. Vengan a vivir esta experiencia aquí, en la encantadora tierra de Loreto. Loreto y las joyas del río Amazonas. ¡Suscríbete al canal!